El objetivo debe ser específico. Siguiendo con una de las herramientas del coaching, la palabra smart, que significa más bien algo como inteligente, se usa, jugando con sus letras, para definir un objetivo. Si vamos a la primera letra, la S, sería en inglés, pero es de específico, el objetivo tiene que ser específico. ¿Qué significa específico? Significa que tiene que ser muy claro. Cuando decimos el objetivo, para nosotros debe ser fácil entenderlo y saber qué es aquello exactamente. O sea, no puede ser mi objetivo es ganar más dinero. Pero un céntimo más es más dinero, no es específico. Tiene que ser esta cantidad, esta cantidad. Dos mil euros al mes, cincuenta mil euros con este proyecto, etc. Correr una maratón, subir esta montaña, tener este coche, tener pareja, etc. Lo que sea, pero debe ser específico. Por lo tanto, si tienes algún objetivo en mente, es necesario que lo redactes de forma específica. Esto te dará un punto de apoyo en entenderlo tú, conscientemente, aunque ya lo entendías, pero es muy más fácil integrar esta información. Y sobre todo, nuestra mente inconsciente, que es quien debemos convencer para conseguir ese objetivo.